Bienvenidos todos. Ojalá que me puedan escuchar todos bien. Por favor, díganme que si escuchan bien o no. Me gustaría saber que si están escuchando bien. Pueden hacer ustedes comentarios. Necesito saber si escuchan o no. Ah, Ángel de la Promesa está con nosotros. A ver si se escucha bien o no. Díganme, por favor. Y si me hacen el favor ustedes de compartir el video. Ahorita estoy en vivo para que más personas se puedan unir con nosotros. He tenido yo un día súper interesante haciendo tamales. Casi, casi, casi mediodía haciendo tamales, pero en medio de todo eso. Estaba yo ansioso de estar con todos ustedes para compartir esta palabra de Dios que sé que nos va a ungir a todos nosotros. Ya si tienen sus Biblias listas, ahí les puse la cita bíblica del primero de Samuel, capítulo cuatro, versículos de uno a once. La Biblia está dividida en dos partes, ya saben, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hoy estamos viendo nosotros el Antiguo Testamento. El primer libro de Samuel. En primer lugar, me gustaría decirles que la Biblia, así como nosotros la tenemos, fue compuesta en el año 382. 382 fue compuesta la Biblia, así como nosotros la tenemos hoy en día. Y los obispos católicos se reunieron el año 382. Para que sepan, ahí les puse en el comentario. Ya puedo yo leer todos sus comentarios, así que todos ustedes pueden estar comentando durante el estudio bíblico, dejándome saber si algo les está llegando o si no les está llegando, no, todo eso. Así que siguen comentando. Ustedes todos saben del código de Da Vinci, el Da Vinci Code, The Da Vinci Code. Y eso es porque en la Iglesia Antigua había muchísimos libros que las primeras comunidades cristianas estaban leyendo en sus reuniones. Y no había un libro fijo como nosotros lo tenemos hoy en día. Tenemos la Biblia. La palabra Biblia viene de griego y significa libro. De eso viene la palabra biblioteca, porque en la biblioteca se encuentran los libros. Entonces, la palabra Biblia no más quiere decir el libro. Y es el libro más sagrado. Pero en ese entonces, por los primeros 400 años, no tenían un libro en sí. Porque la Iglesia no tenía una organización central como la tiene hoy en día. Porque nosotros estuvimos bajo la persecución del Imperio Romano. Quemaban a los cristianos. Era ilegal ser cristiano. Era ilegal seguir a Cristo. Hasta el emperador Constantino pronunció el Edicto de Milán. En el año 335, cuando por fin hizo legal la religión de nosotros. Edicto de Milán. El año 313. Ahí les estoy poniendo. El edicto de Milán. Esto es lo que hizo... 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 Hubo un desorden total. Hubo un desorden porque en la iglesia en Roma leían unos libros. En la iglesia en Alexandria, en Egipto, leían unos libros. En esta parte del mundo leían unos libros, como los libros que utilizó David Brown, el que compuso el código de Da Vinci. Y sí existían en esos tiempos, pero contenían cosas que la iglesia no aceptó. La iglesia dijo, es eso que contienen estos libros. Nosotros no aceptamos. Entonces, cuando los obispos se reunieron en un concilio. En ese entonces era el concilio de Cartagena en la ciudad de Cartagena en el año 382. Ellos dijeron, estos libros no podemos nosotros tener en un libro sagrado y vamos a componer un libro sagrado para que en todas las iglesias se lea de un solo libro. Que ya una iglesia no lea el suyo y esta iglesia no lea el suyo y estos lean esto y estos lean esto. No, vamos nosotros a leer de un solo libro. Por ejemplo, existen diferentes evangelios fuera de los cuatro evangelios que nosotros tenemos en la Biblia, como el evangelio de Tomás o de María Magdalena o de Santiago. Y en esos evangelios, Jesús como niño, por ejemplo, mata a sus compañeros de trabajo. Obviamente, los obispos cuando se reunieron y vieron eso, dijeron, esto no puede estar en la Biblia y se quedó fuera. Entonces, antes de la Biblia existió la iglesia. La iglesia nos dio la Biblia sin la iglesia no hay Biblia, no que Jesucristo repartía los los libros cuando les dijo vayan ustedes y prediquen el evangelio por todo el mundo, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Él no les repartía un libro porque no había un libro en ese tiempo. Jesucristo cuando les dijo vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio, les dijo a ellos anuncien a mí. Yo soy el evangelio porque Cristo es el evangelio, la buena nueva. Él no es un libro. No les repartía libros. Lo que Cristo sí hizo es darnos la iglesia y la iglesia somos todos nosotros. De eso voy a estar hablando yo hoy. Que de la experiencia de la comunidad. Porque la iglesia es una comunidad. La palabra iglesia en griego es eclesia. Eclesia en griego significa asamblea. Todos nosotros somos la iglesia y de la experiencia de la iglesia surgió la palabra de Dios. Y de la experiencia de la iglesia surgió la Biblia. Entonces no que un libro está encima de la iglesia porque sin la iglesia no hay Biblia. La la Biblia nos enseña la vida de la de la iglesia de los primeros cristianos y también nos enseña. A nosotros. La Biblia, la vida del pueblo de Israel, porque Jesucristo no era católico. Hoy en día una mujer puso un comentario cuando yo subí una canción que Ángel compartió conmigo al Ángel Murguía de la del grupo de la promesa. Él compartió un canto muy bonito que me llegó sobre todo esto que está pasando ahorita y yo lo publiqué. Yo publiqué el canto porque me llegó, porque te llega, no? Y la mujer se empezó a quejar como muchas veces yo recibo diferentes quejas de diferentes personas con mente cerrada. Y ella se empezó a quejar de que yo estoy subiendo canciones que no son católicas. Y mi pregunta es esa. Y nuestro Señor Jesucristo fue católico. Cristo era católico. Cristo era judío. Él era un hombre judío. Hasta el mismo Papa Francisco dice Dios no es católico. Tenemos nosotros que dejar toda esa mentalidad religiosa, no que te esclaviza y que causa divisiones adentro del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo no es solamente los católicos. Todos los que creen en Cristo somos el cuerpo de Cristo y su cuerpo no está dividido. Nosotros dividimos el cuerpo de Cristo. Todos los bautizados que creemos en Cristo somos hermanos en Cristo. Y no debemos de causar divisiones. La palabra para decir demonio, diablo, viene de latín. Y en latín, diabolus, significa el gran divisor. No vamos a dividirnos, sino sembrar unidad. Porque Dios viene a nuestras vidas a sembrar unidad y amor y comprensión, no división. Ustedes siéntanse libres de escuchar la música cristiana de diferentes artistas cristianos. Como yo escucho mucho Jesús Adrián Romero, me llega mucho. Nosotros no tenemos que ver todo absolutamente igual para poder celebrar lo que tenemos en común. Yo tengo mucho más en común con Jesús Adrián Romero que lo que me divide con él. O lo que tengo yo de diferencia. No vemos las cosas completamente igual. Pero yo no veo todo completamente igual hasta con mi propia madre. Pero no quiere decir que no la amo. Tenemos que amarnos unos a otros, aunque no estamos de acuerdo con algo. Y no decir porque una persona no pertenece a mi grupito, que ya hay algo malo. No, hay que discernir y celebrar a Cristo, porque Cristo es el que nos une. Acuérdense de esto ustedes. Y eso de sacar citas bíblicas como hacen muchos, eso cualquiera lo hace. Hasta el mismo demonio utilizaba la palabra de Dios para comprobar su punto. ¿Cómo le respondía el demonio a Cristo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo atacaba a Cristo en el desierto? Atacó a Cristo en el desierto con la palabra de Dios. Y nosotros, si le queremos también responder al demonio, tenemos que saber la palabra de Dios. De la mejor manera. Vamos a ir nosotros entonces con el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 1 a 11. Ya les puse, pero vamos a leer. Si tienen sus Biblias, vamos a leer. Cuando Israel, Israel quiere decir el pueblo de Dios. Nosotros somos el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios. Cuando Israel salió para enfrentarse en batalla con los filisteos, los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a cuatro mil hombres en el campo de batalla. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron. ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros, decirlo, el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. El pueblo envió gente a Silo, y trajeron de ahí el arca del pacto del Señor, de los ejércitos, que está sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra tembló. Al oír los filisteos el ruido del clamor, dijeron, ¿qué significa el ruido de este gran clamor en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento, y los filisteos tuvieron temor, pues dijeron, Dios ha venido al campamento, y añadieron, ¡Ay, de nosotros, porque nada como esto ha sucedido antes! ¡Ay, de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. ¡Cobren ánimo, y sean hombres, oh filisteos, para que no lleguen a ser esclavos de los hebreos, como ellos han sido esclavos de ustedes! ¡Sean hombres y peleen, pues! Entonces, los filisteos pelearon, Israel fue derrotada, derrotado, y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron treinta y mil soldados de a pie. El arca de Dios fue capturado. Entonces, el arca del pacto de Dios. Hace unos días, hablando de una mujer que se quejó, en el Facebook recibí yo un mensaje de una señora también muy religiosa diciéndome que es imposible que yo entienda el hambre que siente ella para el cuerpo de Cristo. Ella me dice a mí, es imposible que usted, dice, comprenda el hambre que siento yo para la sagrada comunión. Usted no puede entender eso porque usted como sacerdote, dijo ella, puede consagrar el pan y el vino y tener el cuerpo de Cristo, dijo ella, cuando a usted se le da la gana. Usted no me va a comprender a mí, dijo ella. Pero esto sí es una gran mentira, déjenme decir a ustedes, porque yo sí siento hambre del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo son ustedes. El cuerpo de Cristo no es solamente la comunión que nosotros comemos, sino nosotros comemos el cuerpo de Cristo para convertirnos en el cuerpo de Cristo, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Acuérdense ustedes cuando Pablo en la Biblia, nosotros sabemos, San Pablo, cuando ustedes van a leer el Nuevo Testamento, San Pablo tenía su conversión cuando estaba en el camino a Damasco y se cae él del caballo en donde estaba montado. Quizás se cae él y Dios le habla a él. Bueno, en primer lugar lo pone ciego, él no puede ver y Cristo le habla, porque Pablo era un gran perseguidor de los cristianos, mataba a los cristianos. Dice la Biblia en los hechos de los apóstoles que estaba presente en el primer martirio de Esteban. Ahí estaba él, Pablo, presente. En ese entonces se llamaba Saúl, pero después Dios, Cristo, nuestro Señor, le cambió su nombre de Saúl a Pablo y cuando lo pone ciego, Cristo le habla y le dice, le dice Cristo a Pablo, le dice Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues a mí? Le dice, ¿por qué me persigues a mí? O sea, ¿a quién estaba persiguiendo Saúl? ¿A quién estaba él matando? Estaba matando a los cristianos. Cristo se iguala con nosotros. ¿Están entendiendo eso? Que nosotros también somos el cuerpo de Cristo y cómo es posible que alguien me va a decir a mí, Padre, tú no puedes, tú no puedes sentir el hambre de la eucaristía, tú no puedes sentir el hambre para el cuerpo de Cristo, tú no, tú no puedes extrañarme, dijo ella. Esa es la palabra que ella utilizó. You cannot miss the body of Christ, she said. Gasten su inglés ahorita, dijo ella, no a mí en inglés. You cannot miss the body of Christ because you can make the body of Christ anytime. ¿Cómo es posible? Ahorita yo me encuentro con un con un templo vacío en este estudio bíblico. Los tengo a ustedes solamente en el face y le doy gracias a Dios por eso. Pero ¿cómo que no los extraño? ¿Ustedes creen que yo me estuviese matando? ¿No? Preparando estudios bíblicos, haciendo todo. Si yo no los extrañaría a ustedes, ¿para quién lo estoy haciendo? A mí lo estoy haciendo para ustedes porque los extraño, porque mi corazón siente siente la necesidad de ustedes. Anhelo tenerlos. Y ahora, el arca del pacto de Dios, la arca de la alianza, el arca de la alianza, era como una box, ¿ok? Una, un paquete, ¿ok? que llevaban ellos, tal y como nuestra custodia, cuando nosotros llevamos a a Cristo sacramentado en la custodia. Eso era la arca de la alianza, el arca del pacto de Dios. ¿Y qué contenía? El arca de la alianza de Dios contenía tabletas, o sea, los diez mandamientos escritos en tabletas. No sé si son tabletas en español, pero hay las tabletas con los diez mandamientos. Y también contenía mana. ¿Saben ustedes qué era mana? Mana era lo que Dios les mandaba a los israelitas para darles de comer en el desierto. cuando caminaban en el desierto, todos los días Dios les mandaba pan del cielo, maná del cielo y para darles de comer, para saciar su hambre. Entonces, eso es lo que contenía, como hoy en día el tabernáculo de nosotros. Ya ustedes están agarrando la onda que nosotros como católicos en realidad somos judíos. nuestra religión es judía porque todo lo que hacemos viene del Antiguo Testamento, viene de los ritos de los judíos. Todo eso, nosotros venimos de los judíos, ellos son nuestros padres en la fe. Y dos veces en el Antiguo Testamento, cuando ustedes se ponen a leer el Antiguo Testamento, dos veces pueden ver que el arca de la alianza, el arca del pacto de Dios, se les fue quitado a los a los israelitas, a los hebreos. Hebreos dije, no ebrios, ¿ok? Como sé que a lo mejor hay muchos ahorita ebrios en su casa, guachándome ahorita diciendo no a ver con qué va a salir este padrecito ahorita, ¿no? Y hay con el chupe-chupe, ¿no? En el nosotros a veces cuando tenemos los baby showers, ¿no saben ustedes los baby showers? Pues yo no les llamo baby showers porque rentan el salón de nosotros y ave maría purísima, ¿no? si ustedes vieran, esos no son baby showers, son chupe-chowers, son chupe-chowers, ¿ok? Chupe-chowers porque es de puro chupe, con muchos chupe-amigos, ¿no? No son super-amigos, sino chupe-amigos, ¿verdad? Muchos chupe-amigos que vienen y se ponen bien hartos, ¿ok? Pero, bueno, ok, ya, no sé, de donde sea que ustedes me están viendo, el arca de la alianza se les fue quitada dos veces a los israelitas, a los hebreos, hebreos, no hebreos, ¿ok? Y ellos siempre la llevaban con ellos donde quiera, si ustedes se van a poner a leer el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que era lo más importante para ellos, como para nosotros la Eucaristía, cuando nosotros entramos a un templo de nosotros, tenemos el tabernáculo y adoramos a Cristo en el tabernáculo, lo amamos, es lo máximo para nosotros, Cristo en la Eucaristía, obviamente, ¿no? Claro, entonces, también para ellos y llevaban el arca de la alianza como un sacramento, porque ¿qué es un sacramento? El sacramento es algo que nos hace sentir la presencia de Dios de una manera que podemos nosotros tachar. Un sacramento es una visible realidad de algo invisible. Nosotros podemos tachar, comer, probar, sentir, oler en los sacramentos la presencia de Dios. Por eso, ser católico es lo máximo, ¿no? Es lo máximo ser católico. Yo estoy tan feliz de ser católico. Le doy gracias a Dios por ser católico, porque tengo tanta riqueza en mi fe, tantas maneras que Dios se hace presentes para mí. Y para ellos, para los israelitos, el sacramento para ellos, vamos a decir, para que lo entiendan mejor, era ese arca de la el arca del pacto de Dios. Y en el primer libro de Samuel, que les acabo de leer yo, los israelitas tienen una batalla con los filistinos. Ustedes saben, como hoy en día hay muchas guerras y batallas, porque siempre hay gente con hambre del poder, ¿no? También eso siempre ha existido, siempre ha existido. Entonces, los israelitas tienen una batalla con los filistinos. filistinos, no filipinos, no anden ahí, filistinos, y llevan la arca de la alianza en la batalla con ellos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? La raptan ellos, los filistinos raptan la arca de la alianza. Se la quitan al pueblo de Israel. Se la quitan. Dios ya no está según ellos piensan muchos con ellos. Se les fue el sacramento. ¿Cómo vamos nosotros a sobrevivir? Pónganse ustedes ahí a ver. Ellos pierden la batalla aunque está con ellos el arca del pacto de Dios de la alianza, el arca del pacto de Dios está con ellos, pierden la batalla. Miles de personas se mueren ya que pierden el arca de la alianza. Todos dicen que ya se acabó el tiempo de la gloria de Israel. Ya dicen ya se acabó todo como hoy en día muchos dicen no la nadie está nadie está luchando para recuperar los sacramentos entonces ya se acabó todo todo se terminó porque ya no tenemos la arca de la alianza es lo mismo que pasa hoy en día y que hacen los católicos cuando no pueden comer el cuerpo de cristo en el sacramento que hacen los católicos cuando no tienen acceso a los sacramentos muchos hacen lo mismo no los israelitas para saber que dios está con ellos y para sentir su presencia tocaban la arca de la alianza como yo muchas veces veo también muchas personas no viniendo a la iglesia ya casi se quieren no sé arrastrar no de de desparramar se desparraman no entonces es algo para mí algo para mí increíble no los los israelitas para saber que dios está con ellos y para sentir su presencia tocaban la arca de la alianza hay muchos católicos que comen la carne de cristo en la eucaristía nosotros sentimos su presencia y eso es algo muy bonito muy bueno pero que que pasa cuando se pierde el acceso a poder comer la carne de cristo y tomar su sangre que pasa que pasa si ya no puedes comer el cuerpo de cristo que pasa en unos meses la arca de la alianza obviamente de nosotros se nos va a devolver vamos a poder venir y comer de nuevo el cuerpo de cristo yo sé esto pero este es el tiempo donde nosotros igual que los israelitas podemos descubrir las muchas maneras en las que dios se hace presente en su pueblo que no es solamente en comer el cuerpo y tomar la sangre de cristo que dios se hace presente en 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 la unión soviética en ucrania por 70 años las personas no tenían misa y sobrevivió la fe sin poder comer comer el cuerpo de cristo las personas podían nutrirse con la palabra de dios y con la presencia de dios eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahorita tenemos que usar este tiempo de redescubrir la presencia de dios que no es solamente en la eucaristía que no solamente yo puedo sentir y recibir la presencia de dios comiendo el cuerpo y tomando la sangre de cristo eso muchas veces yo siento que pasa en la iglesia de nosotros voy a una misa no y el sacerdote la celebra uno dos tres uno dos tres no se enfoca nada en el sermón un versículo de la canción es como in and out misa in and out como in and out burger y muchos van y dicen pero yo ya fui a misa padre yo ya fui y acomulgué y ya se largan para sus casas bien rápido y muchas personas y más no tanto ustedes no tanto los latinos los latinos llegan tarde a misa pero no salen temprano bendito sea dios ok ustedes aguantan más ok pero si me paso un poquito en inglés quieren bajar a cristo de la cruz y ponerme a mí si me paso cinco minutos cuando yo estaba en saint joseph husband of mary allá en las vegas teníamos la misa el el sábado en inglés a las cuatro y media y siempre la tenía que terminar yo a las cinco a las cinco y media no podía yo celebrar la misa pasando las cinco y media en inglés que para mí ustedes saben es algo casi imposible celebrar una misa de una hora porque en la biblia donde dice que la misa debe de durar una hora eso de que dura cuarenta y cinco minutos o una hora es una es un invento moderno ¿por qué? porque a nosotros no nos cuesta nada la celebración de la misa ya no es una celebración sino es una obligación para nosotros estoy cumpliendo con mi obligación no es nada de fe sino es solo de obligación para mí la misa no es ninguna obligación sino es una celebración y me nutro con la palabra de Dios y la misa está dividida en dos partes la liturgia de la palabra y la liturgia de la eucaristía y muchas veces solamente se trata de la eucaristía de recibir mi comunión y ya como una gallina voy cantando feliz no recibí mi comunión no y voy cantando feliz porque recibí mi eucaristía pero no me nutro con la palabra de Dios ¿cuántos de ustedes se preparan antes leyendo la palabra de Dios el domingo antes de ir a misa ¿cuántos leen las lecturas antes de ir a misa y luego llegan y no hay nada porque uno dos tres hay que acabarla bien rápido allá en esa parroquia yo la tenía que terminar en una hora y saben ustedes por qué porque las personas y la mayoría de ellos viejitos querían matarme si yo me pasara una hora y saben por qué porque querían alcanzar el happy hour en los restaurantes y el happy hour se terminaba a las seis ¿saben qué es happy hour? es la hora feliz donde agarraban sus bebidas de mitad de precio half price drinks ¿no? la hora más feliz para mí la mejor happy hour es cuando yo estoy celebrando la presencia de Dios cuando yo estoy celebrando la misa no estar ahí de obligación no estar ahí porque algo me está forzando ¿qué fe es esta? es por eso en esa misma misa si tú te ibas a ir al principio comenzábamos con la iglesia llena pero después ya que agarraban su comunión ¡sas! se largaban se largaban después de recibir la comunión ni se daban el tiempo de darle gracias a Dios de eso de poder recibirlo no se saluda a la gente cuando entra a la iglesia no se saludan unos con otros no nos conocemos aunque bien que enseña la iglesia que Dios tiene muchas maneras de hacerse presente en la vida de nosotros y la comunión recibir la comunión es una de las maneras que Dios se hace presente en nuestras vidas pero no es la única manera de hecho el concilio vaticano segundo en su documento sobre la palabra de Dios de i verbum la palabra de Dios capítulo 6 dice que Cristo está igual de presente en la palabra de Dios como en la eucaristía de una manera diferente capítulo 6 y tengo que decirles el capítulo porque yo sé que hay muchos católicos rígidos no bien persinados que van a decir ay el padre está diciendo que la biblia o la palabra de Dios es igual como la eucaristía eso no es lo que yo dije dije que Cristo está presente Cristo está presente en la palabra de Dios hace su presencia sentida sentir su presencia de igual manera como en la eucaristía pero de una manera diferente pero en la iglesia nosotros lo que hemos hecho es un ídolo de solo recibir mi comunión si ya recibo mi comunión yo estoy bien y ahorita que ustedes han perdido esto para muchos su mundo se les ha ido para abajo porque no saben redescubrir no saben descubrir la presencia de Dios en la oración en mi familia en mi iglesia ahí en mi casa y en la palabra de Dios no sabes descubrir la presencia de Dios ahí donde estás que Dios se hace presente de muchas maneras no solamente en recibir la comunión y si pierdo eso porque los de Hitler me encarcelan como lo hicieron en los campos de concentración y no podían las personas tener la eucaristía estaban encerados pero si podían cantar podían cantar la Biblia y la palabra de Dios podían cantar por eso cantar es tan importante yo todos los días canto a Dios porque al cantar yo canto la palabra de Dios y me llena con su con su presencia ustedes ahí donde están por eso deberían de ponerse a escuchar canciones cristianas o católicas mientras que sea la palabra de Dios te va a llenar si a mí me llega Jesús Adrián Romero o Samuel Hernández o otro cantante cristiano y canta la palabra de Dios que bien si a mí me llega la promesa y ángel con su voz bendito sea Dios no algo me pasa cuando escucho algo así de ungido todo eso me hace sentir la presencia de Dios en mi vida pero nosotros nos hemos convertido en la iglesia católicos de obligación y ahí cumplo yo y muchas de nuestras parroquias así son solo se trata de recibir la comunión es por eso que muchos de nuestros de nuestra gente se nos está yendo y yo entiendo eso y muchos dicen ay padre pero es que ellos no sabían lo que tenían en la eucaristía claro que saben claro que saben tú me vas a decir que no muchos de ellos así se regresaría claro porque saben una vez que recibes la primera comunión me vas a decir que Dios no te entra tienen eso adentro de ellos pero van porque están buscando la otra presencia de Dios que también es válida y eso no está bien obviamente pero que es lo que nosotros estamos en la iglesia para cumplir con el deber de dar la nutrición de la presencia de Dios de otras maneras fuera también de la eucaristía como la palabra de Dios como estudios bíblicos como la palabra de Dios bien explicada y como la comunidad ustedes porque creen que muchos se juntan con los testigos de Jehová déjenme decirles ahora no los testigos de Jehová los que tocan la puerta ok saben ellos los testigos ok porque como es posible que tú te vas a juntar con una agrupación así donde te lavan el coco completamente donde si tu hijo está enfermo y ocupa una transfusión de sangre vas a dejar que tu hijo se muera ok no vas a permitir que le hagan la transfusión de la sangre te lavan te lavan el coco ok así de esa manera de que no vas a permitir la transfusión de sangre vas a dejar a tu propio hijo morirse se convierten en completamente fanáticos solo por alguien les dice y por qué dicen ustedes cómo es posible que alguien va a estar así pues yo les voy a decir por qué porque están buscando comunidad y allá encuentran comunidad y muchas veces en la iglesia de nosotros en la iglesia católica no hay comunidad solo hay venir a misa salir y quizás no hay comunidad nosotros tenemos que crear comunidad y eso no es la responsabilidad de mí o de solamente los sacerdotes esa es la responsabilidad de todos nosotros ustedes tienen que crear comunidad comenzando en sus casas y en sus vidas sí y no no mirar a otras personas que se cambian de religión y decir oh mira ya anda de nagualona no las nagualonas saben no los de este por ejemplo los de luz del mundo no son las de ustedes dicen nagualonas no creo que esa es la la palabra y y ahí los critican dejen de criticar hay que comprendernos yo siempre trato de comprender y de ver qué es lo que nosotros vamos a mejorar en nuestra propia casa no yo yo no tengo que criticar a otras a a otras agrupaciones yo lo que necesito hacer es promover mi fe no criticar a otros no tengo ninguna necesidad de hacer esto y no voy a andar haciendo eso porque hay tanta hambre de la presencia de Dios y estás tú en este momento redescubriendo en tu vida en tu propia vida la presencia de Dios que no es solamente presente en la eucaristía en unos meses en unos meses nosotros vamos a tener en los templos abiertos de nuevo Dios yo sé eso lo siento en mi corazón ok pero a ver a ver si vamos a ver vamos a ser cambiados nosotros porque ustedes muchas veces de lo que hablé un poquito ayer ustedes están buscando yo siento muchas veces que Dios los rescate mientras que Dios el Dios de nosotros no es el rescator sino es el redentor Cristo no es decidido a rescatarnos sino vino a redimirnos redimirnos saben ustedes qué significa la redención cuando tú vas a México y tienes tus 100 dólares ok tienes tus 100 dólares ok o o un dólar no tengo 100 tengo nomás un dólar y tienes un dólar y ahí vas a la casa de cambio en México y te devuelvan ellos por un dólar ahorita son 24 pesos casi 25 ok bueno sé eso porque necesito arreglar mis dientes en México y estoy allí viendo para ver cuando es el mejor momento de cambiar mis dólares para arreglar mis dientes pero eso eso es fuera de onda ok tengo yo muchas carrias y no hay mejor lugar para mí que hacerlo en mi querido y chulísimo México pero bueno redimir y tú redimes el dólar y te dan tus pesos eso es lo que Cristo quiere para nosotros en nuestra vida él es nuestro redentor redimirnos y esta situación nos tiene que redimir como iglesia y te debe de estar redimiendo como como persona como familia te estás redimiendo estás dejando que Cristo que Dios te redice que esté redimiendo o no más estás esperando hay que me rescate que venga Dios y que me rescate que venga y que me saque de todo esto que estoy pasando o estoy dejando yo que esto me esté cambiando a mí me está cambiando bendito sea el Señor que de muchas maneras me está cambiando me está dejando saber muchas cosas Dios y me ha cambiado ya y me está cambiando y bendito sea Dios que está cambiando la iglesia me he dado cuenta yo no que lo mucho que yo me he enfocado en este año y medio que he estado aquí en esta parroquia como párroco de recaudar fondos yo no yo no soy una un business person para solo enfocarme en en pagar biles y todo eso o preocupándome de esto mientras que yo debería de estar preocupado de mis chulos ustedes de mi gente bella ese debe de ser el enfoque no de hacer estudios bíblicos todo el tiempo de prepararme más para mis sermones cortos que hago no mis sermones para hacer más y más cosas de la fe y menos cosas del negocio y bendito sea dios que ahorita yo siento que la iglesia se está redimiendo donde se está muriendo por fin el negocio cuando yo veo los sitios del internet de muchas parroquias o de muchas diócesis que es lo primero que aparece allá donen dinero please donate no ah please donate yo tengo un mensaje que se pongan a hacer tamales hoy yo o sea es una friega batir la masa y hacer todo eso es una friega total no miles de respetos para todos que hacen tamales no tenía yo primero tienes que agarrar la bola de masa y tienes que aplastar la bola tienes que tener la bola bien aplastada ok para después ponerle la 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 carne o lo que sea ay no es ok pero en eso nos tenemos que enfocar mis chulos en como Dios nos está redimiendo Dios no es un piloto porque eso es lo que nosotros pensamos muchas veces que Dios es como el piloto que ahí anda anda y que estás ve que estás en un problema y estás te va bajar y te va a sacar del problema no chulos Dios no es así Dios es nuestro redentor y el redentor es como que es como una partera saben que es partera la que le ayuda a una mujer a dar luz no saben que es eso es la partera la que te ayuda a dar luz Dios es la partera de todos nosotros hay donde estás en tu casa Dios está ahí como la partera en medio del dolor en medio del sufrimiento ahí está él contigo haciendo su presencia real saben dónde está Dios presente también en el sacerdote y Dios está presente en mí yo lo siento ahorita y hay esa misma presencia te está llegando ahorita para que sientas que no estás solo y qué hace la partera en la vida de todos nosotros qué te dice la partera cuando estás dando luz qué te dice te dice push push no la midwife qué dice empuja ahí te está diciendo qué le dice una partera a una mujer que está dando luz abra las patas le dice no y empuja no eso es lo que dice Dios a nosotros abra el corazón ábrate ábrate a mi redención ábrate te dice abra y empuja y vea los milagros que vienen en la vida no Dios ahí está contigo como aquella partera que está agonizando contigo está pasando todo lo que tú estás pasando Dios ahí está contigo y dejen ustedes de decir es que yo no lo siento no lo sientes porque no lo quieres sentir tú crees que ahorita qué es lo que está pasando es eso tú crees que es un es una coincidencia que me estás viendo es la palabra de Dios hay que redescubrir la riqueza de la palabra de Dios el pueblo de Israel cuando perdieron el arca del pacto de Dios cuando perdieron el arca de la alianza de que se dieron cuenta que tienen que buscar otras maneras de sentir la presencia de Dios que tienen que buscar otra manera de sentir que Dios está con ellos y que empezaron a hacer ellos empezaron a leer más la palabra de Dios es cuando salió eso del Torah en esos tiempos cuando se les perdió el arca de la alianza salió Torah los cinco primeros libros y empezaron ellos a abrazar la Torah la palabra de Dios a lo mejor eso es lo que Dios quiere ahorita que nosotros como iglesia redescubrimos nosotros la riqueza de la palabra de Dios y no solamente que perdió el pueblo de Israel el arca de alianza sino también perdieron el templo que era lo más sagrado ustedes han visto imágenes de los judíos que ahí están enfrente de la muralla en Jerusalén así con sus cabezas no así están ahí no así cabeceando porque no más es lo que les queda del templo y ellos pensaron que al perder el templo se acabó la presencia de Dios pero no chulos ellos perdieron el templo perdieron el arca pero no no perdieron a Dios y eso es lo que tienes que descubrir tú que descubrir a Dios presente en la comunidad hay en tu propia comunidad en el trabajo en la oración redescubrir la presencia de Dios que regalo de Dios redescubrir la presencia de Dios en lugares donde no lo hemos buscado cuántas personas dicen que es su derecho tener acceso a la comunión I have a right to receive holy communion no 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 tú no tienes derecho chulo no todo es en las manos de Dios todo y vamos a hacer una oración ahorita todos nosotros y decirle honor y gloria al Señor en este momento y vamos a terminar este estudio bíblico esta noche y hay si algo les llegó a ustedes no díganme en los comentarios si si de veras les está llegando esta palabra si si les gustó yo puedo seguir haciendo más de estos estudios bíblicos aquí por facebook live solo necesito saber si es es algo que les esté ayudando a ustedes necesito saber eso y más ahorita estoy leyendo todos los comentarios háganme saber y pongan si algo de veras les llegó a ustedes y por favor compartan este estudio bíblico pongan share no allá y también inviten a más de sus amigos a que se unan conmigo en 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 mi página hay donde dice invite friends to like Adam por favor no invítenlos por favor y así hay algo en especial que les gustaría que yo tocara sería fabuloso que a mí me dejaran saber esta palabra me llegó ahorita mucho a mí porque el pueblo de Israel pasó por exactamente lo mismo que nosotros y redescubrieron la presencia de Dios en la palabra de Dios por eso ustedes tienen que redescubrir la riqueza de la palabra de Dios en sus vidas en la oración están orando el rosario que también es la palabra de Dios a mí me da cosa cuando algunos dicen es que la iglesia católica prohibía leer la biblia como que prohibía leer la biblia en la mayoría de la de la historia no había biblias no seamos brutos los libros no eran era cosa valiosa costaban bien mucho dinero y además de eso las personas no sabían leer ni escribir entonces cómo podían ellos cómo podían leer la biblia los monjes católicos tenían que escribir a mano letra por letra las biblias y las guardaban encadenadas porque era cosa valiosa y la iglesia dio el rosario que es la palabra de Dios el rosario es la palabra de Dios porque si te pones a meditar los misterios del rosario estás meditando sobre la vida de nuestro señor Jesucristo entonces la iglesia buscaba maneras de enseñar a la gente que no sabía leer ni escribir la biblia la iglesia tenía que buscar por eso en cada iglesia tenemos el vía cruces las estaciones de la cruz porque era una manera que la iglesia podía enseñar a la gente la vida de Jesucristo la iglesia siempre buscó eso porque una verdadera iglesia busca transmitir la palabra de Dios y eso es lo que yo quiero con todos ustedes descubrir la riqueza de la palabra de Dios nosotros en la iglesia católica tenemos la biblia desde el principio lamentablemente no la leemos la leen de otras agrupaciones y nosotros tengo mi comunión estoy bien no también tienes la biblia que es lo máximo saben ustedes quién a mí me dio mi primera biblia eso van a ser bien sorprendidos no eso era ya después del después del después de que nosotros nos mudamos para acá yo con con mis con mis papás y mis papás estaban divorciándose en ese tiempo yo tenía como 12 años en ese tiempo mis papás estaban pasando por un divorcio horrible mi papá pegaba a mi madre yo tenía que ver todo eso eso me traumó mucho a mí pasé por un trauma horrible con eso cuando yo tenía que ver a mi papá golpear a mi mamá era cosa bien horrible yo buscaba escaparme y como me escapaba iba yo al McDonald's sí y ahí estaba yo aplastado en el McDonald's y me vieron unas señoras de otra iglesia eran cristianos me vieron y me invitaron a su grupo de jóvenes en su iglesia y saben como me invitaron ellos para que yo fuera me dijeron las palabras claves saben cuáles eran las palabras claves para para que yo fuera con ellos a su iglesia me dijeron tenemos pizza me dijeron tenemos pizza y ya cuando me dijeron que tienen pizza no eso era lo máximo dijeron tenemos pizza y ay fui yo y rápido con ellos y bueno iba yo con ellos y iba bien mucho a su a su a su iglesia no y me encantaba la predicación me encantaba era una iglesia bautista me encantaba ok pero bueno mis papás se dieron cuenta de esto y también se dio cuenta de esto una de mis tías y mi tía dijo sobre mi cadáver que tú te vas a cambiar de religión por pizza sobre mi cadáver que tú te vas a cambiar de religión por pizza quizás me agarró y me llevó a la iglesia católica y ahí estoy en la iglesia pero mi primera biblia me la dieron ellos y ahí saben me encantaba como predicaba el pastor y a veces me porque yo iba allá bien mucho no eran meses eran años que yo iba allá o sea muchas veces a las escondidas pero me enamoré de la palabra de Dios en esa agrupación con los bautistas no en la iglesia católica es cuando me metí más en la iglesia porque me me metieron a fuerza es cuando descubrí yo el valor de nuestra fe pero primero era en una iglesia cristiana entonces yo le doy gracias a Dios por esta experiencia porque me enamoré de la palabra de Dios con ellos y era una experiencia única y nosotros no tenemos ninguna necesidad de cambiarnos obviamente tenemos todo en nuestra propia iglesia pero no vamos a andar nosotros de juzgones juzgando a otras personas sino promover la belleza de nuestra propia fe promover la belleza de nuestra propia fe que la fe de nosotros es tan bonita tan bonita y ya voy terminando yo yo sé que yo dije eso hace diez minutos pero a veces eso pasa me gustaría que ustedes siguieran compartiendo la palabra y vamos a hacer una oración todos y les voy a dar la bendición mañana tengo misa a las doce en español doce en español también por facebook live y ustedes también pueden unirse a las tres de la tarde en la misa de inglés entonces a las doce en español y a las tres en inglés twelve o'clock en spanish and three pm in english tomorrow ok entonces si pueden ustedes unanse conmigo y corran la voz para que más personas se unan les doy gracias por estar conmigo por favor compartan la página esta mía y pongan el like si todavía no le han puesto y sigan comentando en los reviews también escriban algo yo leo absolutamente todo lo que ustedes me ponen y no solamente que leo sino oro por todos ustedes y los amo con todo mi corazón y los extraño muchísimo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén te damos infinitas gracias señor por este tiempo gracias por nutrirnos con tu palabra y haznos sentir tu presencia hay donde estamos la presencia tuya en mi marido en mi marida en mi esposa en mis hijos hay en en mi en mi hogar hay en tu palabra hazme sentir que tú estás conmigo como la partera diciéndome pucha 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 adelante y yo si puedo no voy a andar escuchando al maldito demonio que dice que no puedo yo si puedo porque tú estás conmigo y yo quiero sentir esta presencia gracias señor por todo lo que me das y reciban ustedes esta bendición en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo los amo mucho adiós que Dios los bendiga el padre no 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 nada no